¡Hola, hola, hola! Soy Lu de Luna y soy súper, 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 pero súper fan de la serie de Soy Luna. Para todos mis seguidores, los que me seguís, muchos besitos para todos. Ya sabéis que estoy haciendo una fiesta lunera y para la fiesta voy a decorarla con manualidades hechas por mí. Lo primero que hizo fueron unos servilleteros súper chulos. Y hoy voy a hacer una manualidad súper fácil y súper chula para mi fiesta lunera. Y es un marco hecho con pinzas donde voy a poner un montón de fotos de los actores de Soy Luna. Si os gusta y queréis hacerlo, os cuento. Estos son los materiales que voy a utilizar. Cartón, pinzas de la ropa, cinta washi tape, pegamento, pintura, dos platos de distintos tamaños, una alcayata y un gancho para colgar el marco. Fotos y otros elementos decorativos que puedas pinzar. ¡Empezamos! He cogido dos platos, uno más grande que el otro para utilizarlos como plantilla. Pongo el grande encima del cartón y marco con un lápiz. Después, cojo el otro plato más pequeño y hago lo mismo intentando que quede centrado. Y corto los dos círculos para que me quede como una rosquilla. Ahora voy a pintar la rosquilla. Yo he elegido el blanco. Probablemente, una vez que ponga las pinzas no se verá mucho, pero es que quiero asegurarme de que no se vea el color del cartón. Mientras se seca, os invito a disfrutar unos minutos musicales. Es broma. Vamos al siguiente paso. Ahora voy a decorar todas y cada una de las pinzas. Yo voy a forrarlas con distintos modelos de cinta washi tape. Pero también se puede pintar de distintos colores o forrarlas con otros materiales como periódico. ¡Imaginación al poder! Una vez que tengo todas las pinzas decoradas, las voy pegando alrededor de la rosquilla, sin dejar apenas hueco entre ellas. Recuerda que la parte de la pinza que cierra, o que aprieta, o que hace de pinza, debe quedar en la parte exterior del marco. Ya casi he acabado. Solo tengo que poner una pequeña alcayata en la parte de atrás del marco. Y ahora, lo lleno de fotos chulísimas de las protas de Soy Luna. Aquí ha quedado muy chulo. Pues ya habéis visto que es muy fácil de hacer. Si os ha gustado, podéis hacer vuestro propio marco. Y lo mejor de todo es que podéis ir cambiando las fotos, poner fotos de familia, de viaje, de vuestra mascota, de vuestros amigos, de lo que queráis. Espero que lo intentéis y que me mandéis fotos de vuestras creaciones y muchos comentarios que me encantan. Pero antes, os tenéis que suscribir. Besitos. ¡Chao!